A continuación, TV5 Noticias. Hace unos días, mientras todos estábamos confinados en nuestras casas, el gobierno nacional anunció una decisión, devolver el IVA a los más necesitados del país. ¿Pero eso realmente qué significa? Entregárselo, devolverse. Se los vamos a contar a través de una historia, la de Cindy Gómez. Yo me salí a los 13 años con mi esposo. Nacieron cuatro niños. Cindy dedica su vida por completo a la familia. El que se encarga de la economía de la casa es Yesid. Se rebusca la plata como carpintero, pero en este momento que no pueden salir de su casa por una pandemia, ¿se imaginan de qué están viviendo? Hemos asistido estos días con lo que nos llegó de mis hijos, fueron 150 mil pesos. La otra con la que hemos hecho mercado es con los de mi hija. Mi hija está en Familias en Acción. También les devolvieron el IVA que tanto anunció el gobierno, 75 mil pesos. En el 2020 arrancar con 100 mil familias y el año siguiente, en el 2021, tener un millón de familias. Pero dada la coyuntura que estamos viviendo, en el cual los hogares más vulnerables son precisamente los que más se afectan. Por esta razón quisimos ver qué podíamos comprar con 75 mil pesos. Carbohidratos o cereales a compras como son el arroz o la papa. En el caso de las proteínas podemos hacer compra de carnes. En el caso de las verduras podemos acceder a tomate, cebolla, zanahoria. Y para las frutas, manzana o el banano. Luego de escuchar de boca del propio gobierno que con la devolución del IVA se corrigía una injusticia en Colombia y entender que 75 mil pesos sí pueden marcar una gran diferencia. Un grupo de uniformados que ejercía control en el kilómetro 75 de la vía Manizales-Medellín se alertó por el que se ha hecho. En forma de menudo se transporte dos pistas en el mundo, veamos las noticias. Luego de escuchar, pueden salir. Circulación las noticias nacen. Colombia tiene más de 50 mil bares en los que se emplean. Cinco noticias confiables. De Montería.